Soy un hombre emprendedor Siempre dando lo mejor A donde quiera que vaya Con una gran profesión De la mano de mi Dios Porque ese nunca falla Sé que perfecto no soy Pero sin embargo voy Apostándole a mi suerte Siempre dando lo mejor A donde llego armo el fiestón Y en la vida voy de frente Me gustan los placeres Las mujeres y el licor Para mi son lo mejor Que Dios ha puesto en mi vida Los envidiosos sufren porque me va bien Pero que le voy a hacer Así seré mientras viva Mi debilidad Mi debilidad Son las mujeres Que vivan ellas Son mis placeres Como no amarlas Si no pueden faltar En todas las parras De viernes a viernes Predique ahora Dándole duro Sé que perfecto no soy Pero sin embargo voy Apostándole a mi suerte Siempre dando lo mejor A donde llego armo el fiestón Y en la vida voy de frente Me gustan los placeres Las mujeres y el licor Para mi son lo mejor Que Dios ha puesto en mi vida Los envidiosos sufren Los envidiosos sufren porque me va bien Pero que le voy a hacer Así seré Mientras viva Mi debilidad Son las mujeres Que vivan ellas Son mis placeres Como no amarlas Si no pueden faltar En todas las parras De viernes a viernes